Tenemos al otro lado del Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, estupendamente. Me alegro de tenerle hoy aquí con nosotros. Don Roberto, ¿qué es lo que está pasando con ese plan que manda Sánchez a Bruselas, que luego se publica aquí en la página web del Ministerio de Economía, se publica otra cosa, que Bruselas ya no se fía de estos tíos y además que no hay un plan tampoco de reforma serio para recibir los fondos europeos, ¿no? Bueno, efectivamente. Mira, para que la gente lo entienda, además, porque es que lo primero es una enmienda a la totalidad. ¿En qué sentido? Miren ustedes, los fondos europeos para la recuperación son una cantidad insignificante de dinero. ¿Por qué? Porque los 140.000 millones de euros se reparten en seis años. ¿Y eso qué significa? Que nos van a dar 23.000 millones de euros al año. Que puede parecer una cantidad importante, pero que no lo es. Es que es el chocolate del loro. Miren ustedes y compárenlo con lo que hay que compararlo. El año pasado, el gobierno socialcomunista de, bueno, iba a decir de Sánchez Iglesias, Iglesias ya está en las puertas giratorias, pero vamos, de Sánchez Iglesias en aquel momento nos endeudó, tuvo que pedirle al Banco Central para no quebrar y para poder pagar todas sus tropelías y toda su industria política 157.000 millones de euros, señoras y señores. El año pasado tuvimos que endeudarnos, que nos lo dio el Banco Central Europeo sin control alguno, 157.000 millones de euros, que eso es la ruina de nuestros hijos de las próximas generaciones durante los próximos 50 años. Bien, para este año, ya ha dicho el gobierno que va a necesitar 100.000 millones, porque el déficit es el déficit previsto por el gobierno, que ya veremos si son 100.000 o 120.000 o 130.000. Es decir, señoras y señores, esto lo entiende hasta un niño, 23.000 millones de euros vienen de los fondos europeos y esto nos lo están vendiendo, esta panda de miserables, esta panda de canallas, nos lo están vendiendo como lo que va a ser el futuro de España y que nos va a sacar de la crisis, pero seréis sinvergüenzas. Si el año pasado os fundisteis 157.000 millones y este año tenéis un déficit ya de 100.000, que serán muchos más. Bueno, entonces esto es lo primero que tengo que decir. Estamos hablando del chocolate del loro. Por lo tanto, cuando les digan que esto es lo que nos va a sacar de la crisis, que sepan ustedes que es absolutamente falso, porque 23.000 millones comparados con 157.000 el año pasado y con 100.000 o más este año es que no es nada. Bien, pero que además, señoras y señores, este dinero se invierte fundamentalmente en forma clientelar. Miren, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que no saben ustedes lo que significa la palabra resiliencia, que no sé por qué la meten aquí, porque esta es una palabra de la psicología, es un concepto psicológico, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un familiar o un accidente. Aquí lo emplean en el sentido de que vamos a superar la crisis del COVID. Pero bien, este plan de recuperación, transformación y resiliencia tiene 220 páginas de texto y 120 páginas de anexos, si será por papel. Bien, todo esto que han puesto es un corta pega de todos los documentos que llevan haciendo desde el mes de octubre, donde el presidente del gobierno, este miserable de Sánchez, que es el que ha permitido precisamente a Iglesias el hacer tanto daño a esta gran nación, bien, los ha vendido ya cinco veces. Miren ustedes los puntos que lleva este plan con el que vamos a salir de la crisis. Que ya le digo, matemáticamente es imposible porque 23.000 millones para estos golfos, eso se lo funden con la mano derecha. Digo más, miren ustedes. Hace unas semanas, el gobierno de Sánchez pidió un adelanto de los 23.000 millones que nos tocarían o nos tocarán, ya lo veremos, si Van der Leyen y los demás se lo tragan, 1.800 millones. ¿Y saben ustedes en qué han invertido estos 1.800 millones del plan de recuperación, transformación y resiliencia? Pues lo han invertido, la mitad en la memoria histórica, la memoria histórica que es la mayor canallada que ha ocurrido en la historia de Europa jamás, en donde el Frente Popular vende las mentiras de cómo sucedieron las cosas durante la guerra civil y después. 1.900 millones para ellos y los otros 900 millones, asómbrese usted, don Jesús, para las organizaciones feminazis. Estos son los 1.800 primeros millones cuyo adelanto ha pedido el gobierno. Pero miren ustedes los conceptos que figuran en el plan. Primero, impulso a la transformación verde. Bueno, el impulso a la transformación verde es, digamos, el ir a los esquemas de la globalización, pero sobre todo vamos a financiar coches eléctricos que no se fabrican en España. Es que a los coches de Tesla que se fabrican en Shanghái o se fabrican en Estados Unidos les van a dar 10 o 15.000 millones de euros. ¿En qué narices va a incrementar eso la recuperación de España? Bien, la transformación digital. Don Roberto, vaya terminando, haga favor. Vamos a ver. Bien, crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. ¿Se pueden decir más tonterías juntas? Crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, que es de carcajada, eso significa que se lo van a dar a quien les dé la gana. Luego, hablan promoción de la cohesión social y territorial, pero ¿cómo van a promover la cohesión territorial y social con el Estado de las autonomías, que ha destruido completamente la cohesión social y territorial de España? Y, por último, resiliencia sanitaria, económica y social, que simplemente es recuperación. Y, la última, política para las próximas generaciones, la infancia y la juventud. Pero, hijos de Satanás, si los habéis arruinado, si os habéis endeudado en 157.000 millones el año pasado y os vais a endeudar en 100.000 este año y con eso condenáis a la miseria a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Bueno, este es el plan de recuperación. Con 23.000 millones de euros, estos miserables nos van a sacar de la crisis. Pues, don Roberto Centeno, como siempre, habla usted muy claro, muy concreto y yo creo que la gente tiene que empezar a enterarse de lo que supone todo eso. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Y amigos,